La Paz del Señor Mi nombre es Oscar Un saludo para todos ustedes Y gracias por su apoyo También recordándote que puedas suscribirte a nuestro canal Y los que aún no lo han hecho Los invito a que lo hagan También dale like al video Para que YouTube lo pueda recomendar Y así muchas personas verán Y es una manera de poder evangelizar Bueno, los invito a que hagamos esta oración Y lo vamos a hacer en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Bueno hermanos y amigos Estamos con otro tema más Ya como comunista No nunca nunca había No, digamos En связaje con los pueblos Al comunismo El comunismo Llega Todos todos perteneTI Los que vivían Y los que se habitaban Habían En el mundo Cuo es el comunismo Que es el comunismo Y como el forma El es Ver Fue y terror, y desmulencia de gente a la fuerza, de reclamación de la seguridad, de retirar a su casa, de los trabajadores, que estaban prédios, que trabajaban, que le daban más de la venta para el país, se fue desnudido todo. Los chicos estados con lúmpinos, con los proletarios, y ellos estaban preparados a la revolución, y no tenían nada en el pie. no tenía lo que proteger, a robar, y estaban listos. Todo lo demás, quien todavía lo llevó para siempre. Cuando Bergoglio dijo que era un comunista, tal vez que lo ha hecho en el lugar de Piotrón como un comunista, y en su propiedad en este sentido. A hacer un comunista de Cristo, no, perdón mucho, es un cunismo, porque dice que Cristo es un comunista. En la Evangelia no se puede mirar de la parte social, o de la parte política, como en Argentina, de Perón, que hablaba con fascistas, y dijo que lo que queréis. Había con comunistas, y dijo que lo que queréis. Cuando le preguntó a los pasos, que le lleguió a los partidos, ele dijo que le dios, le dijo que le dios, le dijo que lo que le dios. Y lo opinen, que le dios lo que le dios, le dijo que lo que le dios, y claro que le dios, que todos los cremianos. Lo que le dios, los que le dios, no, no, se lo chevran a los partidos. Y dice, 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 dice. Y dice, 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 lo que podamos ser igual, pero no hay problemas con un posluto de los Saludios que la posibilidad de Pool se puede ser como el Señor Cristo y decirlo lo mismo que Cristo ha dicho, por tiempo y no tiempo a hacerle apuntar, pedirle a la luz ser cierre y la aloctua no a través dese a Copper nunca a nadie a nada en su cuidado con sus actividades hoy nos permita a los amigos gritar los discos que en sus sentimientos quieren hacer pos preguntas de Piotr, pos preguntas de los apóstoles, se los arrasta. Porque no les da comunes, nenes, pilosos, que llevan a Taiwan y te abandó a Taiwan contra China, para que entraran a la guerra, Estados Unidos, los Estados Unidos, que las irán inspirarse a las cosas que quieren. Si eres un dominista de Bergoglio, tienes que taparar algo por vista de la pantalla de hoy en este aspecto de la creación de Evangelio o en algún otro segmento de él. Si quieres verlo de otra manera, tu propias respuestas y nada más sobre dada del contexto de Cristo en el mundo. Cristo es el Señor y el Señor que ha demostrado en la palabra y en la forma de hacer todo lo que hay que servirle a la palabra. Tú ni en la palabra ni en la palabra ni en la forma de hacer que eres el Espíritu de Apostolos. Porque tú te disminuyes el Espíritu del Espíritu del Espíritu del Espíritu del Espíritu. Tú no te disminuyes, ni, ni, no te das, te das, te das, te das. Te das, te das, te das, te das, te das en la verdad, vera, coraz más y más. Porque tú te le dices, comunistas, que ahora mismo, el Sión Román se terminó desde el 100ºC, Y ahora hay un pequeño comunismo, un trotskizm, que tiene en el pensamiento liberalismo, libertarianismo y totalitarismo. Y luego el diabejstvo se vuelve a este mundo. Si no sabes de qué todo el mundo lleva a este mundo, significa que tienes un lugar que no te lleves a este espíritu de la Iglesia 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 de la Iglesia. Cuando se convocan a la Iglesia más juntos, así queенитьás en la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. Cuando se toma toda la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia y esto daje tak dit executedOhio de la Iglesia de la Iglesia. Queremos kırg animalista متomac Hezby. Cuando se 되게 un值 Podemos de la Iglesia de la Iglesia enslaved a los perteneire, cuando se ve, que no supongo que no se le hicieron ante el dicho poder bajo el Espíritu de la Iglesia de los静置. Entonces, los que no leben en la Iglesia del Espíritu de lo que Revas dieron. No es así que Dios ha enseñado por Mojżes y Arona a la tlumbre de los judíos, como debería ser un buen día en el mundo en el mundo. Y Dios lo ha cambiado todo. Él dijo a sus apostolos a los judíos, que los judíos, que los judíos tienen diablos como ojca, que los judíos tienen diablos como ojca. Y Dios lo ha cambiado, que los judíos están en su religión, en su religión. Y tú, Byrgoli, si te acuerdas en algún segmento, debes recordarás, que te sientas en el escenario, en el que se posaron, por lo que hicieron los judíos, no los judíos ONZ, no los judíos Biden, no los judíos comunistas, no los judíos, no los judíos, y otros judíos, no los 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 judíos, que es el único verdadero, en el que hay solo salvación. Y todo lo demás no hay salvación. Si no hay en el Señor Jesucristo, no hay salvación. Solo en el Señor Jesucristo puede hacer algún tipo de bien. No me dice Jesús Jesús, nadie lo hacer nada de bien. Si no se puede no se conocen de Cristo. Y tú, en Latinoamérica, en Argentina, no les enseñarles no les enseñarles a que se conocen de la Iglesia así que se conocen de la Iglesia. Que se acercan de la tierra y de la tierra y de la tierra, que se convirtieron a la tierra y a la tierra. Ellos le dieron la tierra y le dieron la tierra y la tierra. No puedes, no te puedes, ni no te puedes, ni te puedes te expresas y creces por todo el mundo y quieres que todo el mundo te conocía y le damos así, como tú te dirías. Es esta cayermente sobre Cristo Padre, la vida y la vida. No te expresas ladadza, la vida y la vida, más tu expresas la propia Evangelia, la suciología, todas las contactaciones con otras religiones, que no tienen nada con la vida de la vida. Si te hablaste de la vida de la vida, tenés pedido a todo el cocteo a la vida de la vida. Si te harás lo malo o no malo, si estás impulsado, si te haces todo lo que te lo llevo, a tu opinas. No te sonríe, tu opinas de tu opinas, tu opinas de tu opinas, que no tienen nada con la vida de la vida de la vida. No te preocupes. No eres alter Christus, a eres, te hablas papolatrii, te hablas a no chrystolatrii. Están muy bien sobre esto y no enviamos a la resta, que te hablas a Christus, porque te hablas a la verdad, que muchos de los hombres que se han convertido de Cristo y que se han convertido a las retrasas gracias a tu aprendizaje. Por tanto, hermanos y siostros, búdguen en la bocadía, porque Diablo es muy por tanto, incluso su mi esguida de su cuerpo, que ya se agarra a la tierra. Por tanto, se agarra. Búdguen más oílicos, porque Diablo hoy hoy se ya no es más y más. Por tanto, quien es a la vida de la Tierra, quien es a través de la Tierra, quien es a la Márga de la Tierra, quien es la mano, quien es los hielo, el capítulo en este mundo, estos właśnie se escucha. A los que ahora se están en simpleastas y залos no a la newidad de dibujos, sino a la nueva diapositiva, que es ch Contain, Puebla, Prueb 7. Así como Diabos en el bosque, el reino, la pintura de la mujer. Él no era una posta diabética. Ewa se conocía a la piecadera y se sorprende. Y no iba a la discusión. Y así siempre se abierta una posta que se está en la verdad. El diablo es una verdadera inteligencia, que nunca ya no ha tenido la verdad, porque se desiguió a Dios mismo y se desiguió a su desiguió a la piecadera. Y en esta piecadera se encuentra él. Y quiere que él sea lleno de personas, con obrazos y como Dios. Por eso, hermanos y señoras, por su bendición. Y no le damos ni una presión, ni a todos los aprendizados, ni a todos los que están en la jerarquía. ¡Amen! No te olvides de suscribirte a nuestro canal. Dale like al video, para que YouTube lo pueda recomendar a otras personas. Y activa la campanita de notificaciones. Deja tus comentarios y nos vemos en un próximo video. Bendiciones.